¡Hola! 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 ¡Qué nervios! ¿Cómo fue grabar? Vamos a grabar la vida. ¡Qué estrés! Pero bueno... Esto es... Nos graba la chumflin. Cuidado, no te caigas. Ya lo sé. Voy a mostrar a la chumflin. Esta es la señora que nos graba. ¡Hola! ¡Mírala qué guapa es! Es la mejor, es la mejor. ¡Oh, Dios mío! Ya casi llegamos al sitio. Iko tiene nuevo cambio de look. Mi pelo azul, por favor. ¿Qué os parece? Estoy bella. Preciosa. ¡Mira esta! ¡Ay, Carmen! ¡Sí, está muy nerviosa! No, que va a ser súper profesional. ¡Mira qué pelo más bonito lleva la niña! ¡Preciosa! ¡Y pelazo! ¡Ah! Ahí me da arrepentimiento de habermelo cortado. Y veamos esta belleza. Si os fijáis, si os fijáis, ha hecho un peinado precioso y yo no me he peinado. Bueno, hay gente que lleva las uñas también divinas y yo no. Enseñamos las uñas. Yo no. Está el team uñas. Y el team nada. Sara tampoco lleva nada, pero no pasa nada. Están preciosos igual. Bueno, vamos a bailar. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí, Marina! Obviamente mucho suelo. Estamos un poco nerviosas porque es complicada la colorografía. Muy complicada. Y bueno, si tenemos fallos o tal, solo esperamos que por favor que nos perdonéis. Y que os guste en conjunto la colorografía porque hemos trabajado mucho en ella. Así que, por favor, espero que os guste. ¡Chai! ¡Cálo en чувas! ¡Oh, eso fue lo más 것hhh! ¡Gracias por verlo! Me veo que casi tenemos un gato con whatsappreción. ¡Thuy bien! ¡ightsР settledando yo! ¡Vamos a la cara con столько ¡E皮! ¡Graciasme säga entrepreneurial de una có burden ¡Ewear de una pasión que costa más éstāna por! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Y el debería tener 2 ¡Cu格as por ver! ¡No! ¡Si! I can't even hear it No, I can't even hear it Oh my La-di-da-la-di-da-da-la-di-da-di-da La-di-da-di-da-di-da Oh, oh yeah yeah Here we go Feeling myself, hey 틀에 갇혀, huh? 두려웠던 너의 기억 전부 바꿔, huh? 진심 없는 거짓말로 숨기지 않게 잔 그 화새 따윈 날려버리게 Let go 던져왔던 심정 소린 crazy crazy 네 맘이 원하는 걸 솔직하게 tell me tell me 절대 널 이대로 기다려주지 않아 Sorry, no, sorry, sorry 부수어질라, 밀고 당길라 Don't bring me down, down, don't bring me down 화상한 척 따윈 제발 좀 넣어도 show me, baby I got no time for you I just don't know 다지마 지워버려 All night La-di-da-la-di-da-da-la-di-da-di-da La-di-da-di-da-di-da La-di-da-di-da-di-da This is where the pain's out I don't give a word Turn it up now, turn it, turn it up now Come on Shake it up now, shake it, shake it up now Turn it up now, turn it, turn it up now Yeah, yeah, yeah Got no time for hate us Two of the bad guys and the players And I'm like La-di-da-la-di-da-da-la-di-da-di-da-di-da Got no time for hate us All night Turn it up, 지워버려 I'm like La-di-da-la-di-da-da-da La-di-da-di-da-di-da 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 I can't even hear it No, I can't even hear it All night All night La-di-da-la-di-da-da La-di-da-di-da-da La-di-da-di-da La-di-da-di-da You're coming out now, hey, you're coming out, huh? You've been scared of regrets, take it out, huh? Don't forget it, I can't escape it You don't forget it You don't forget it, I can't escape it The fire that we'll make it up, yeah ¡Suscríbete al canal!